Un día como el de hoy, pero del año 1969, o sea, hace ya 50 años, Aracaracana conseguía por penúltima vez saborear las mieles del triunfo, aunque usted no lo crea. Ese año nos dedican esta hermosa despedida. Ahora, envuelta en una rima, aflora la frase que lastima, Partimos, y en este adiós que hermana, Dejar a Aracaracana, su esperanza, Y onda estima. Nuestro homenaje a quienes fueron los pioneros, Y a la barriada que en su seno nos cobijaran con amor. Cuando un cielo azul plasmó. Tal vez tendrán las sienes blanquecinas, Aquellos que la esquina, el barrio improvisarán, Para que así naciera una quimera, Que soy la pregonera, Por ganar a Aracaracana, Y aunque el tiempo mil veces nos aleja, En el alma guardamos un lugar, Imposible de olvidar. Para que la querida venga que alejar, Esperando a sus cachorros que al volver, De nuevo al regar, Para beber, Capurro, Paso, Molino, Armonioso, Trino, Caracaracana, Deja en la madriada, De la hermosa juventud, El glorioso paisano. Junto a la pluma magistral del gran Homero, En Alteciera nuestra página de ayer, La galanura, La galanura y humorismo de gamero, Y la quisita inspiración de Chevalier, Constelación que ha de brillar en el camino, En la querida y sufrida agrupación, Unido al genio creador del negro pino, Que con sus sabias nos abierta el corazón. ¡Qué triste es la despedida! ¡Pero debemos no seguir! ¡Nos ha llegado la hora! ¡Y tenemos que partir! ¡Seguiremos transportando! ¡Nuestra alegría sin pan! ¡Como siempre lo hemos hecho! ¡Festando el carnaval! ¡Carnaval! 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 ¡Corte perseguida! ¡Cartevelo! ¡Aquator! ¡Coreanlo! ¡Coreanlo! ¡Carnaval!